Hola amigos de Astronomía para Todos. ¿Sabíais que desde Valencia o desde cualquier parte de España con vuestros ojos podéis observar algunos de los objetos más alucinantes del cielo de otoño? Pues así es. Este es el primero de dos vídeos en el que os vamos a enseñar cuáles son las principales constelaciones que tenéis que aprender si queréis introduciros en la astronomía y algunos de los objetos más fascinantes que encierran estas constelaciones. En el primer vídeo nos vamos a centrar en la observación del cielo de otoño a simple vista y con prismáticos. Y el segundo vídeo lo dedicaremos a la observación mediante telescopios. Vamos a comenzar. Conforme avanza el otoño, algunas constelaciones de verano todavía siguen siendo observables, como por ejemplo la constelación de Lida, la constelación del Cisne, como por ejemplo también la constelación del Bollero. Estas constelaciones, conforme vaya avanzando el otoño, cada vez van a estar más bajas y van a ir ocultándose. Si nos iniciamos en otoño en la astronomía, todavía estamos a tiempo en el mes de octubre de aprendernos algunas constelaciones de la estación del verano. Porque conforme vaya avanzando el otoño, van a aparecer otras constelaciones que van a dirigirse hacia el Cénit, como por ejemplo Andrómeda, como por ejemplo Pegaso, u otro ejemplo sería Acuario. Hacia la segunda mitad del otoño, encontraremos otras constelaciones, como por ejemplo Tauro, como por ejemplo Perseo, Perseo, que encierran en sí unos objetos que son fantásticos y que si contamos con un cielo oscuro nos pueden hacer disfrutar muchísimo de la astronomía. Por tanto, aprenderos estas constelaciones que os estoy diciendo. En lo que a objetos astronómicos se refiere, todavía estamos a tiempo de observar la Vía Láctea, especialmente la zona más llamativa o la más bonita, que es la Vía Láctea en la zona del Cisne y en la zona del Sagitario. Si apuntamos con unos prismáticos, vamos a ver una concentración de estrellas que va a ser alucinante. También, desde cielos oscuros, podemos observar la galaxia de Andrómeda, que se ubica en la constelación de Andrómeda. ¿Vosotros sabíais que este es el objeto más lejano al cual nosotros podemos observar con nuestros ojos? Otro objeto que podemos disfrutar a simple vista es el Triángulo de Verano, formado por Altair, por Deneb y por Vega. Este es un triángulo que, como su nombre indica, está en el cielo durante todas las noches de verano. Y aunque ya estamos en otoño, todavía estamos a tiempo de poder observarlo durante la primera mitad de la noche. Otro objeto que llama mucho la atención es M45, el cúmulo abierto de la constelación de Tauro. También se le conoce, seguramente habéis oído hablar de él, como las Pleiades. ¿Vosotros sabíais que este es uno de los cúmulos abiertos más jóvenes que existen, con aproximadamente 100 millones de años de edad? Pues sí, así es. Cuando lo miramos a simple vista, podemos observar entre 7 u 8 estrellas, con unas tonalidades un poco blanquecinas o azuladas. Sin embargo, a través de prismáticos es un objeto totalmente sorprendente, porque cuando antes veíamos 7 u 8 estrellas, podemos pasar a ver 100 o 150 estrellas de golpe. Y hablando de prismáticos, no dejes pasar la oportunidad de observar el doble cúmulo de Perseo. Esto es un objeto que también se puede localizar a simple vista desde cielos sin contaminación lumínica. Pero si apuntamos con ayuda de prismáticos, vamos a alucinar al ver en el mismo campo de visión dos cúmulos juntos. Esto es un objeto muy llamativo y también es muy bonito si en un momento dado, pues en un futuro, te quieres adentrar en la astrofotografía. Es uno de los primeros objetos que se suelen fotografiar. Este cúmulo es ideal para principiantes. Si estás iniciando la teoría de la astronomía, no te lo puedes perder. Y continuando con la observación de prismáticos, perdonadme que insista, pero tampoco podéis pasar de alto nuevamente la galaxia de Andrómeda. ¿Sabíais que el tamaño angular o el ancho que ocupa en el cielo es como aproximadamente 8 lunas llenas? Pues imaginaos las vistas que puede dar con un prismático relativamente potente. Son, vamos, alucinantes. En la observación del cielo de este otoño a simple vista, también tenéis que familiarizaros con la presencia de Venus justamente al atardecer. Veréis un lucero bastante brillante que una vez se ha puesto el sol empieza a resplandecer en las tardes de otoño. Cuando se ha puesto el sol, si miráis hacia el horizonte contrario, es decir, hacia el horizonte este, encontraréis a Saturno. No lleva mucho la atención fácilmente, se puede confundir con una estrella, pero con la ayuda de unos prismáticos, con aproximadamente unos 15 aumentos, ya podemos reconocerlo como el planeta anillado, ya que veremos un puntito con una barra atravesada que se corresponde con el anillo. Y luego, más o menos, hacia las 12 de la noche, veremos una luz muy resplandeciente que sale por el horizonte este. Es Júpiter. Estos son los tres planetas que en este mes de otoño tienes que familiarizarte con ellos para no confundirlo con estrellas y también utilizarlos para posicionarte en el cielo. Si nos estáis viendo desde América, pues que sepáis que estáis de enhorabuena, porque el 14 de octubre de este año vais a disfrutar de un eclipse anular de sol que nosotros desde Europa no vamos a poder observar. Otro fenómeno astronómico que no podemos pasar por alto en esta estación del año son las lluvias de meteoros. Y aquí tenemos tres lluvias de meteoros. Tenemos las oriónidas, las leónidas y también las geminidas. Las primeras, el máximo de caída de meteoros se produce entre el 20 y el 22 de octubre, o sea, prácticamente en dos o tres semanas. Las leónidas, el máximo es la noche del 17 al 18 de noviembre, al mes siguiente. Y la más importante de estas tres y también la más importante de todo el año son las geminidas. En este caso, la tasa de horario cenital con facilidad puede alcanzar los 100 meteoros por hora. Es una lluvia bastante generosa, incluso más que las perseidas. ¿Conocéis las perseidas que tienen lugar en el mes de agosto? Pues estas, las geminidas, son más generosas todavía. Y el máximo tiene lugar durante la noche del 14 al 15 de diciembre. Si podéis, no os las perdáis. Y como os comentaba al principio, os voy a dar tres consejos que os van a venir muy bien si os estáis iniciando en la astronomía. El primero de ellos, intenta observar desde cielos oscuros. Consulta los mapas de contaminación lumínica que hay en internet. Y en la medida de lo posible, aléjate de los cascos urbanos de los pueblos, de los municipios y de las grandes ciudades. E intenta observar desde el cielo más oscuro que puedas. El segundo consejo, utiliza un planisferio, apóyate en ellos o bien una aplicación de móvil que en un momento dado te pueda referenciar en el cielo cuáles son las constelaciones que se ven. Y el tercero de ellos es, ten paciencia. Siempre digo a mis alumnos y a las personas que vienen a nuestras actividades que la astronomía es una afición bastante sufrida. Se pasa frío, se pasa sueño y en ocasiones, por no decir muchas veces al principio, no alcanzamos a ver todos los objetos que nos gustaría. Pero con paciencia, seguro que lo conseguiréis. Si os ha gustado este vídeo, os animo a que le deis un like, os podéis suscribir para seguir disfrutando de la astronomía con la misma pasión que lo hacemos nosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!